Legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México consideraron como una reforma progresista el dictamen aprobado. En contraste, el PAN aseveró que los apoyos directos no pueden ser el único eje de la política social del país. Por ser una reforma progresista en materia de derechos sociales y humanos. Y qué bueno que la oposición votará a favor también de esta iniciativa, que modifique el artículo cuarto de la Constitución y que garantice el bienestar de las personas con discapacidad. Estamos decididos a contribuir en ese noble propósito de bienestar general para el que están promoviendo acciones legislativas que se traducirán en mejora de calidad de vida de los grupos más vulnerables. Que la política social no puede tener como único eje la transferencia directa sin condición alguna. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a todos los beneficiarios de ser manipulados. ¿Por qué? Porque no promueve la libertad, sino la dependencia del gobierno.